Cada 48 meses, el Servicio de Impuestos Internos realiza una actualización de los avalúos de los predios agrícolas, lo que implica un aumento de los impuestos y las contribuciones. Carlos Rojas, secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, señaló que este sector productor está enfrentando una difícil situación financiera y que el reavalúo de los campos está complicando a miles de agricultores en la región y el país. Que afecta cada cuatro años y es el tema del reavalúo fiscal, que aumenta la carga tributaria, afectando de manera transversal, pero sobre todo aquellos agricultores que actúan bajo sistema de renta resulta, ya que al subir el reavalúo sube los impuestos que deben pagar, impuestos a la renta o las contribuciones. Desde la Cámara de Diputados se solicitó al gobierno no aplicar el aumento o aplazarlo en un año, hasta el 2025. El diputado Jorge Ravgep indicó que esta petición, hasta ahora, no ha tenido respuesta por parte del Poder Ejecutivo. Este tema lo planteamos en la Comisión de Agricultura a principios de marzo del presente año, oficiando al Ministerio de Hacienda, de Impuestos Internos, de Agricultura, para entregar una solución, para postergar al menos esta vigencia, pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta de ninguno de estos ministerios. El presidente de la Asociación de Agricultores Mayeco, Sebastián Navillán, indicó que los gremios de la región están insistiendo en este llamado al gobierno para no aplicar el aumento de los avalúos fiscales. Hacemos un llamado al gobierno a que frene el alza de los avalúos fiscales de los campos agrícolas. Necesitamos tener un gobierno que nos apoye a seguir produciendo el alimento que todo Chile necesita. Hoy día nosotros venimos saliendo de una crisis en la agricultura, y lo que menos necesitamos es que nos sigan asfixiando con más impuestos y sobre todo con subir el avalúo fiscal de los campos agrícolas. Los agricultores han señalado que otro de los factores que los ha perjudicado es la especulación inmobiliaria.